Mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas, vamos rumbo al Zócalo para ver esta exposición de 500 telescopios. Y bueno, vamos a ver cómo está el ambiente. Ya nos encontramos a Santa Claus, ya les mandaron un saludo. Así es que estamos haciendo historia. Ya estamos empezando todo lo que es el ambiente navideño aquí en el Zócalo Capitalino. Ahorita vamos a ver también el alumbrado. Y bueno, ya están también las vendimias, toda la gente con corritos y con luces. Quedó más padre. Ahorita les hacemos unas tomas. Y bueno, déjenme nada más platicar por allá que está padrísimo. El único inconveniente que estoy viendo ahora a estas horas de la noche es que del lado, hacia donde está terminando Palacio Nacional, lo que es Pino Suárez, es ahí un grupo muy, muy numeroso de personas que están fumando marihuana. Si ustedes alcanzan a ver, es un lugar, el centro histórico, donde se hacen muchos eventos. Ustedes hacen muchos eventos muy familiares. Y bueno, la gente viene ya un poquito noche. Así es que, de alguna forma, esto se incomoda un poco. Pero bueno, sería más conveniente que se hablara con lo que son las autoridades para que no estuvieran ellos aquí fumando. Los ciberescuchas y cibernautas. Tenemos aquí un problema ya de salud pública. Bueno, aquí es un espacio donde están drogándose, literalmente. Creo que debería de quedar libre este pasillo. Puesto que es un lugar familiar, vamos hacia... A ver aquí. Ya lo que es el... El zócalo. Así es que... Nada más que padre se ve aquí. Así es que... La latino. Y bueno, 500 telescopios van a estar aquí. Vemos ya el... Estamos haciendo historia, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Y bueno, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Estamos viendo aquí estos telescopios. Vamos a ver. Hay fila para ver lo que son los... Teresa Salazar, de Periodismo Independiente. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Moisés. Moisés, don Moisés. Buenas noches, señora. Viene con su mamá, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les animó a venir a este evento de los telescopios? Mi esposa se enteró del evento. Y a mi niño le gusta mucho ver las estrellas. Ay, qué padre. ¿Y desde qué hora están aquí? ¿Están ya formados? ¿Tienen mucho tiempo? ¿Apenas? Cinco minutos. Ah, ok, perfecto. Bueno, ¿ya han pasado algún otro telescopio? No, es el primero. Es el primero. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Y bueno, la gente se está formando. Hay música, sonido. Hay música, sonido. También estamos viendo aquí. Aquí, aún no hay algún alumbrado especial para lo que sería el... Déjenme decirles. Déjenme decirles. Y bueno, todo está aquí, muchísima gente. Allá, al fondo, se está proyectando un video sobre diversos planetas, algunos astros. Y bueno, todo aquí están formados. Y miren, aquí estamos dando el paneo todavía. No se ve todavía el... Y bueno, todo está aquí. ¡Gracias! 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 A ver nada más cómo se ve ahí la pantalla. Esta pantalla está increíble. ¡Aquí al lado de la pantalla! Gracias por ver el video. Y bueno, desde aquí podemos ver esta imagen padrísima, a ver si se alcanza a ver la catedral, así se ve, así es que vamos a prender la luz, a ver si el halo de luz nos ayuda un poco. Bueno, ahí se ve un poquito el universo, tal cual las estrellas. Recuerden que el color de las estrellas también indica la distancia, si hay mucho calor, mucho frío, entre más rojo o naranja son estrellas que producen calor, entre más azul y verde son estrellas más frías, más lejanas. Entonces esto también nos da una pauta de lo que sería, lo que está sucediendo aquí. Vamos a ver acá. Con un espectáculo padrísimo, déjenme decirles. Vamos a ver acá, vamos a ver. Nada más, qué padrísimo. ¿Cómo llegan diversos objetos a lo que sería la luna? No, increíble. Esto no lo vamos a ver en mucho, mucho tiempo, este espectáculo increíble, en verdad. Nada más. ¿Cómo se ve la luna? Los telescopios ahí. Nada más ahí se ve el sol. Bueno, por ahí vemos a una persona con sus telescopios, con sus binoculares, ahí haciéndonos un gran, gran espectáculo. Algo padre, este escenario… No se ve la luna aquí todavía, pero sí hay mucha gente. Y bueno, déjenme nada más platicar por allá, que está padrísimo. La única… el único inconveniente que estoy viendo ahora a estas horas de la noche es que del lado, hacia donde está terminando Palacio Nacional, lo que es Pino Suárez, hay un grupo muy, muy numeroso de personas que están fumando marihuana. Si ustedes alcanzan a ver, es un lugar, el centro histórico, donde se hacen muchos eventos. Se hacen muchos eventos muy familiares y bueno, la gente viene ya un poquito noche. Así es que, este… de alguna forma, esto se incomoda un poco, pero bueno… Sería más conveniente que se hablara con lo que son las autoridades, para que no estuvieran ellos aquí fumando. Bueno, vean nada más qué espectáculo. Se ve cómo se ve Saturno aquí. Es una serie de... Vean nada más que padrísimo Las de Dema Son los cristales, también esto un poco de geología Bueno mis queridos ciberescuchas y cibernautas Estamos viendo aquí estos telescopios La Palacio Nacional Vamos a ver Hay fila para ver lo que son los... Y bueno ya ahí vemos algún alumbrado La gente totalmente Y bueno aquí vamos a ver Algunos Cuidado Si están acá estos Mi ciberescuchas y cibernautas Ahí estamos haciendo historia Así se ve el zócalo ahorita La iluminación Así es que Ahí se ven Tenemos una super pantalla Tenemos unos telescopios grandísimos Ahorita vamos a ver lo que son las... El zoom que tienen Nosotros venimos Y nos dijeron Podemos entrar por aquí en medio Así es que vamos a entrar Vamos a ver como Aquí a esta altura Como pasamos A ver los telescopios Hay muchísima gente Si hay que hacer fila Bastante... Una fila bastante larga Para poder Acceder Vean nada más que vista Esta Unas cosas impresionantes Bueno, ahí vemos el... Y bueno, aquí estamos en... Grabando... Bueno, estamos aquí... Aquí están los módulos... Y bueno... Está un... Yeah... Ahí está... Sí... Sí, sí... Sí, sí... ¡Vamos!" Ponemos... 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos están comentando que hay algunas carpas donde de alguna forma hay algunos talleres, de aquel lado está la zona de conferencias, así nos comentan, lo que es cerca de donde está Monte de Piedad. Monte de Piedad, de todo lo que es las joyerías. Y de este lado están todo lo que son talleres, algunas cuestiones de venta de souvenirs, algunas tazas que venden, playeras. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos con nuestro amigo Marco Polo Pérez. Marco Polo, mucho gusto. Don Marco, ¿nos puede platicar un poquito de cómo le ha ido ahorita en esta exposición de las estrellas, este evento? Pues mira, soy Marco Polo Pérez, pertenezco a la Asociación de la AMAD, Comunicación de la Ciencia. Aquí nosotros nos dedicamos a lo que damos charlas, talleres con respecto ahorita al tema de la noche de las estrellas, al igual con el tema que es los recursos sustentables en el universo. Y de ahí, bueno, pues tenemos una gran diversidad ahorita en esta fiesta, bueno, en esta noche de las estrellas 2022, después de dos años que estuvimos en pandemia. Y ahorita, bueno, regresamos y regresamos otra vez para compartir y hacer cosas nuevas. Y invitar, bueno, a la gente para que se acerque y conozca todo lo que son los aspectos, el aspecto astronómico y que se vengan a divertir. Hay observación en telescopio, se puede ver ahorita bien lo que son algunas estrellas importantes, Júpiter, Saturno, la Luna. ¿Cómo distinguimos Júpiter, bueno, Saturno y Polo? Este, el planeta otro, Saturno, que tiene sus anillos y los demás planetas, bueno, en la parte de la composición y distribución en el sistema planetario. ¿Y el color, hay alguna innovación del color? Bueno, así de siempre vista no las podemos observar, sino si necesitamos un telescopio de alto alcance, que podemos poder trabajar con lo que son las, ¿cómo se llama?, con la luz infrarroja que nos va a poder permitir ver y ver más allá lo que hay en el universo y vamos a poder distinguir la composición física, química y molecular de cada planeta con respecto a este tipo de telescopios que son de grande alcance. No, porque yo, digo, yo soy medio aficionada y de repente me pongo a ver la luna, el sol y las estrellas, pero a veces lo único que sé distinguir es que cuando parpadean son estrellas, ¿verdad?, cuando están fijas es planeta. Sí. Pero no sé qué planeta sean, entonces dije, bueno, denos unos tips para saber. Unos tips, bueno, hoy en día hay aplicaciones que se pueden buscar para los sistemas de telefonía que son los Android o iOS, uno que nosotros usamos. De hecho, ahorita tenemos aquí una actividad que se llama Construye tu constelación de bolsillo. Aquí en esta constelación de bolsillo tenemos un experto en la materia que nos explica y nos dice cómo están ordenadas las estrellas, las, ¿cómo se llama?, las constelaciones y a partir de ahí nosotros generamos un taller. Trabajamos con un, diseñamos el telescopio Hubble para que la gente lo pueda, lo conozca. Es un telescopio ahorita de segunda generación porque, bueno, el de primera generación sería ahorita el James Webb, que ya está en el espacio. Entonces, este telescopio lo que tiene, por muchos años en Orita, ahorita nosotros diseñamos un sistema para que con una tapa de un papel, con materiales reciclados, con materiales que se pueden fabricar y que no pueden usar cualquier persona. En la parte de arriba generamos lo que son las constelaciones y ahí nosotros hacemos percoraciones. Entonces, se tapa de un lado el cono y del otro lado ponemos una luz de un celular. y entonces lo que vamos a ver ahí, apagamos la luz, damos el haz de luz y podemos proyectar las constelaciones que tenemos diseñadas en este taller. O sea, ¿se verían así como si fuera...? Sí, de hecho, ahorita... Sí, ahorita pasamos... Un minuto, yo creo que ya Diego, que es el especialista, él ahorita va a hacer la proyección de poder ver lo que es el resultado del taller. ¿El taller? Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, vamos a pararlo aquí. Bueno, en este taller hacen su microscopio. ¿La harina es 15? Su telescopio, perdón. Ah, yo quiero. Ya, ya. ¿Qué presupuest hemos一直 en cuenta? 75. A ver, ¿cómo, a ver, nos obsequia Don Marco, dice Don Marco, Marco Polo? Sí, este es para hacer el telescopio, ¿verdad? Sí, este es un taller que se diseñó en la Mar Comunicación de la Ciencia, en la cual vamos a presentar que la gente pueda conocer cómo es el telescopio Hubble, en la cual se llama la observación astronómica y el desarrollo de las tecnologías en el espacio. Entonces, aquí nosotros diseñamos este taller que estamos entregándoles y ese es el modelo final que tenemos, el prototipo, el telescopio. Y luego, en la parte de arriba tenemos lo que es una tapa en la cual tenemos aquí algunas constelaciones que están aquí en el momento, aquí en la ciudad, bueno, en el país de México, en lo que tenemos en nuestros cielos. Y entonces aquí nosotros hacemos perforaciones siguiendo las líneas y en esta parte de aquí abajo nosotros colocamos un haz de luz, como es el celular, apagamos la luz y vamos a proyectar nosotros en la pared, lo que son las constelaciones, lo que vemos actualmente en nuestro cielo. Como lo vimos hoy, ahorita. Sí, exactamente. Ay, mil gracias para hacer estas proyecciones padrísimas. Sí, y bueno, pues les hacemos este obsequio. Muchísimas gracias. Muy sencillo, pero es muy importante y poder conocer lo que tenemos de constelaciones en nuestro cielo. Ah, muchísimas gracias, eso es donde. Bien. Y bueno, mis queridos ciberescuchas y cibernautas, ya estamos aquí, ya vamos a cerrar un poquito. Bueno, vean nada más cómo se ve el cielo, se ve padrísimo, increíble, estas nubes, algo bien extraño. Bueno, ahí en... Bueno, padrísimo, vean nada más. Bueno, ya vamos a salir un poquito. Hay algunas diversas carpas, hay talleres de ciencia bastante interesantes, así es que déjenme decirles que tenemos para proyectar muchas cosas. Y este ejercicio de hacer nuestro propio telescopio, que de alguna forma, este era el principio de hacer incluso también el cine, ¿no? Lo que es la perforación y la proyección a través de un haz de luz, ¿no? Y bueno, bastante personas, bastante gente aquí formadas para ver el telescopio. Hace ratito vimos... ¿Ten qué hear? En otro ambas pequeños, ningunos. Aquí Oklahoma, ¿hieles? ¿Van, me, 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 me? ¿Ah, no? ¿Lo saco de luz? ¿Y lo saco de luz? ¿ Tigeno para ver...? ¡Ah, no! Bueno, vamos a ver este... ¿Esto con un ataque o...? No, 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 no. Hay mucha pes Fruit York. Hay una感じ de Uber, crash. ¡Ay! Un chatto. Ah, porque Matías de surja pegar. Un chatto. ¿Qué'sULO? Gracias por ver el video. Bueno, ahorita vamos a ver. Aquí también hay otro poro de conferencias. Ya vimos algunos telescopios. Aquí está la luna, vean nada más. Gracias. 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 Me cúbrencer. Si me quiero la la columna. Está totalmente arriba de nosotros. Preciosa. Y tenemos unas nubes impresionantes. Ahí. Vean. Nada más. ¿No? Y sobre todo. Este fondo. De este evento. ¿No? La noche de las estrellas. Que está increíble. En verdad. Muy padre. Aquí viene lo que sería el... Y bueno. Ya nos tocó ver algunos este... Telescopios. Así es que bueno. ya vamos a ver si encontramos otros en periodismo independiente estamos haciendo historia y bueno, mucho chiquitín, me encanta esto adultos mayores con sus niños chiquititos, con sus nietecitos, así es que déjenme decirles que algo muy muy padre este y bueno mis queridos ciberescuchos, ya vamos de salida estamos viendo aquí algunos muchísima gente para meternos rapidísimo está en 97 95.7 FM yo si me tengo que sacar una foto aquí decirles que tenía muchísimo que no veíamos esta cabina en verdad una cabina de radio así padrísima bueno mis queridos ciberescuchos y cibernautas ya estamos cerrando este evento, esta cobertura en verdad déjenme impresionar, una noche espectacular hoy vean esto nada más que tomas como se ve ahí la catedral impresionante así es que precioso déjenme platicarles gracias agradecerles gracias 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 ¡Flecha, flecha, flecha! ¡Flecha, flecha, flecha! ¡Flecha, flecha, flecha! ¡Flecha, flecha, flecha, flecha! ¿Qué más? Y platicanos un poquito qué es lo que hacen, por ejemplo, en tu grupo. Vamos a grabar. Diversidad, cultura, género, alimentación, ciencia. Hacemos como cada científico, porque pertenecemos a la UNAM, al Politécnico, a la UAM, y damos exposiciones sobre, por ejemplo, la vacuna del mono, la vacuna de la viruela del mono y del símica. Vimos la otra vez comida, alcohol, drogas, ¿qué más? Sexualidad. ¿Tienes algo sobre ahorita los telescopios? ¿Alguien, algún compañero que esté? Teníamos una conexión sobre el origen del universo, las estrellas, los telescopios, el Humboldt. ¿Cómo es el Humboldt? Tenemos los científicos como... Ah, ¿qué es? Bruce Magand, si se pronuncia, que era una prostituta y una científica. Tenemos, ¿qué más? De las veces que han sido científicos... O sea, tú estás en este así como un poco histórico, para conocer algunos científicos que han estado... Ah, ok. Perfecto. Bueno, que es bueno también saberlo, ¿no? Sí. Tenemos, teníamos un cuento a cuento sobre el Plutón, el planeta Plutón, que más que nada fue dado por transexuales, no binarios. Entonces, ese cuento habla sobre el planeta Plutón, que viajaba y no se encontraba, porque era un planeta, un exoplaneta, que se está desintegrando, que no era planeta, que no era cuerpo celeste. Y, bueno, pues, fue buscando, fue a las lunas de Júpiter, a las lunas de Saturno, con la madre Tierra, con Mercurio, con Venus, que eran de su tamaño, pero no... Él no se identificaba. Entonces, al final, el cuento habla sobre esas personas que no son binarias, que no son heterosexuales, heteronormales, y, pues, bueno, habla sobre eso, sobre la transexualidad. Es decir, personas que nacen teniendo vagina o pene, pero que quieren cambiar hacia el otro sexo y que no se identifican ni con hombre ni con mujer, o con ninguna de las dos. Así en un aspecto. ¿Y cómo se llama el cuento? ¿Nos dices Plutón? ¿Cómo se llama el cuento? El Plutón. El Plutón, ¿verdad? Así lo dices. Bueno, muchísimas gracias. ¿Nos pudieras recordar tu nombre nada más? Yo soy Fabián Cervantes, Gustavo Fabián Cervantes. Fabián, gracias. Soy artista, pero pertenece todo este grupo de pensión y la ciencia. Este... ¿En dónde podemos encontrar algo de tu trabajo? Ah, sí, pero... Vamos a ver un poquito, ¿no? Sería... No me acuerdo de la página. Bueno, aquí sí se ve. Bueno, aquí tenemos la página y ahorita se las pongo en la pantalla. A ver si lo alcanzan a ver ahí. Pero bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Estamos todos los viernes, de seis y media a ocho. De seis y media a ocho. Somos Voces, es una librería de la comunidad LGBT. Se encuentra en la zona rusa, entre Hamburgo, casi es que en Hamburgo y otra calle, pero no recuerdo cuál. Creo que es... que no va. No, no, no recuerdo cuál. Aquí dice... Pero estamos ahí todos los miércoles. Bueno, muchísimas gracias. En periodismo independiente estamos haciendo historia. Ok. Te agradezco, vamos a sacarnos... Bueno, ya nada más vamos a hacer aquí ya algunas tomas. Estuvimos aquí... Con respecto a todo nuestro... Vemos todo lo que es los... ¿Dónde están los...? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues estamos aquí en este stand, me estaban platicando de que están haciendo concursos, están haciendo poemas y a excepción de otros años había unos telescopios mucho más grandes, así es que estamos ya haciendo historia.